¿Qué es la tecnología de la isla de La Palma? De cara al futuro y para descarbonizar islas como es el caso de La Palma. El programa Clean Island, como sabrán, engloba en este momento tanto a La Palma como a la isla de La Graciosa y creo que es un programa que dura tres años y que nos permitirá avanzar en descarbonización, avanzar en sostenibilidad en cada una de las islas. Yo espero que demos pasos al frente claves para poder alcanzar el subjetivo que es nosotros, sino alcanzar la descarbonización. Ya también por parte del Gobierno de Canarias, dentro de los grupos de trabajo de reto demográfico, también tratamos este binomio energía y agua que consideramos clave de cara al futuro y de cara a tener una sociedad más sostenible y respetuosa con el medioambiente. Simplemente vamos a dar pautas y vamos a ser facilitadores para las islas, para su descarbonización justa y rápida. Pero al final del día, las medidas y los pasos para adelante son las islas que lo tienen que tomar. Entonces nosotros estamos ahí para empujar y para apoyar, pero es aquí que las cosas se realizan y es gracias a la colaboración entre todos los actores de la transición energética que esto pueda venir de forma rápida, de forma justa y de forma sostenible. Entonces nosotros, como digo, tratamos de desarrollar actividades para que ustedes puedan tener las herramientas para salir adelante y empujar y ganar este reto que tenemos al frente de nosotros, pero todo tiene que venir de ustedes. Cualquier cosa se necesite, el Secretariato del Clean Energy for New Islands está acá para apoyar, pero claro, simplemente tienen que subir la voz y preguntar. Gracias. 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 Gracias.